Música Los primeros días de entrenamiento estamos trabajando básicamente en la preparación del cuerpo, condicionar el cuerpo, venimos de vacaciones, de vacaciones activas, pero siempre en principio es un poco difícil y estamos trabajando en eso, acomodando el cuerpo y preparando el cuerpo para el entrenamiento de esa profesión. Bueno, es una etapa de acondicionamiento, digamos, pero bueno, si me pudieras detallar algo de lo que se ha hecho o se piensa hacer, por ejemplo, en la ofensiva, en la defensa. Sí, en la defensa estamos trabajando con el profesor Marrique, una buena defensa, trabajando todos los detalles, trabajando de limarlo, trabajando en las dificultades, y en la ofensiva igual, todos los días bateamos y haciendo la mayor cantidad de suines y acumulando suines para para ganar en la última condición del campeonato. Música